Amigos como están? Traigo el unboxing de este monitor de 27 pulgadas Samsung modelo F27T350 Ok vamos a ver lo que contiene, vean que por aquí tenemos los accesorios del soporte Aquí en la bolsa vienen los instructivos manuales, cable HDMI y el eliminador o tomacorriente Vean que aquí está el otro accesorio del soporte Esta base en esta forma no me gusta porque no puedes colocarle nada abajo del monitor Pero vean se ve chulísimo, vean las dimensiones, estoy prácticamente al lado de ella para que ustedes vean de que tamaño son las 27 pulgadas El diseño se ve excelente, ese antirreflegante que tiene pues se ve también magnífico Y unos bordes que en realidad ni se notan ni se ven Vean que viene por este lado, viene un VGA, un HDMI y el conector de la alimentación Aquí es donde se conecta lo que es el soporte Y vean a simple vista el monitor se ve chulísimo Aquí tenemos un cable HDMI que es versión 1.4, me hubiera gustado que trajera un 2.0 mínimo Pero bueno para lo que se va a estar usando pues está bien Aquí tenemos lo que es el conector que va a la alimentación, al eliminador, al cargador como lo conozcan Con una entrada de 120 volts y una salida de 15 voltios a 2 amperes Vean que está chiquito, el cable también está largo Son aproximadamente 3 metros con el otro cable también Aquí tenemos la base para que la vean mejor Aquí tenemos el otro accesorio que va igual en la base Aquí vienen sus tornillos, tengan cuidado porque yo no me di cuenta y ya los andaba tirando No observé que eran Y bueno, pensé que se colocaba más fácil Y no, también lleva su chiste Pero como siempre nunca leemos instructivos Entonces yo pensé que era como un tipo plug and play Que se colocaba así pero no Para eso servía la bolsita que tiré Es más vean ahí creo que se me fue otro tornillo Y ni siquiera me di cuenta Eso fue después de que armándolo no embonaba bien Así que primero lean, ¿vale? Eso se tiene que quitar antes Igual cometí el error de meterlo, colocarlo así Y no iba así obviamente Bueno, aquí ya procedí a que es instalarlo bien A colocar los tornillos Y vean pues Esto sí queda muy firme Esto sí de plano no se mueve Ya no se puede zafar Ya de plano para tirarla Sí necesitas moverla o aventarla Porque sí quedó Queda muy bien ahí Vean que ese es el botón de encendido Es como un tipo joystick Porque se puede mover hacia los lados Y también funciona como botón Vean que ya encendida Se ve magnífico Los bordes Eso fue lo que me encantó Tanto los bordes Que casi no se ven Y el color De verdad aquí el color se ve estupendo La frecuencia de actualización de imagen No se los comenté Es a 75 Hz Y se ve fluidísimo De verdad que Si ustedes están dando el salto De un monitor a 30 o 24 Hz Y se pasan a este Ustedes van a notar el cambio demasiado Yo porque lo tenía en la pantalla de atrás Que es a 120 Hz Entonces Pues sí lo noto obvio Pero ya me acostumbré Pero aún así Les comento Se ve estupendo Se ve estupendo Ahorita voy a hacer unas pruebas Obviamente aquí no lo van a notar Pero pues espero A lo mejor vean un poquito De los colores La interpretación Y lo que es La frecuencia de actualización Espero que se vea Estoy grabando a 60 Hz Espero lo noten un poquito Pero pues les digo Aquí se ve magnífico Se ve estupendo Lo estoy reproduciendo En una calidad 4K Para que ustedes lo noten Vean He muteado el sonido Porque ya saben Que YouTube Se pone muy estricto Pero les comento Esto Se ve magnífico Tanto la interpretación De colores Es un panel IPS La interpretación De colores Se ve muy bien Les repito otra vez Es de 27 pulgadas Con una frecuencia De actualización De 75 Hz Bien En el apartado de juegos Yo les soy sincero Nunca he jugado en PC Nunca me ha gustado Como que no es el No es el mismo feeling De jugar con una consola Pero bien Aquí también Quedé impresionado La frecuencia De actualización De imagen Se ve increíble De verdad Nunca había jugado A esos Mínimo A esos FPS Y me gustó La verdad es que me encantó Y pues vean Vean Los marcos Los bordes O sea Esto es increíble Casi no se notan Vean Aquí estoy subiendo el brillo Pero En verdad Casi no se notan Vean Que tan delgadísimos Están Y que tan bien delgada Está la pantalla Porque Igual No está muy ancha Vean Que Igual Está Está muy delgadita Lo de prácticamente Casi Una libreta Una libreta Es su Su grosor Vean Se ve estupenda Les comento Los colores Se ven Pues magníficos Yo en verdad La recomiendo Para el precio Que está Por la calidad Precio De este monitor De verdad Vale mucho la pena Si ustedes están Cambiando de monitor Considérenlo Está muy buen precio Les digo La frecuencia de actualización La resolución Bueno Estoy acostumbrado A algo más alto Pero Yo sé que no los va a defraudar En verdad Les digo Su precio Su color Su panel Y su frecuencia En serio No los va a defraudar Este de 27 pulgadas Me ha dejado Anonadado Por su calidad Precio En verdad Lo recomiendo Ya por último Les voy a mostrar Sus configuraciones Del menú Al igual Tiene varios modos Los voy a mostrar Vean Aquí Este es el menú Esto es lo que Ustedes pueden configurar Igual Por si tienen la curiosidad Vean lo que puedan configurar Tanto el brillo Contraste Nitidez Color Nivel de negros Esto también Se agradece Que puedas controlar Todo esto Tiene el modo FreeSync De AMD Y pues Se sincroniza Vean que Todos los ajustes Que tiene Ahorro de energía Brillo dinámico Esto es muy bueno Igual Para la vista Si ustedes no quieren Estarse cansando la vista Igual esto automático Se le baja el brillo Y Pues vean Todas las funciones Que tiene Tiene para cambiar Los idiomas Y pues Es Es todo Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Si tienen alguna otra duda Y pues bueno Suscríbanse Denle un like Y compartan Ya saben